Súmate a la conversación. Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Cristian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, dijo el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos radiovidentes, que al escucharnos nos ven en Antofagasta, Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, los que nos siguen por Pauta.cl y también en Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín puntualmente, como todos los días de lunes a viernes. Y he estado pensando en estos días en el sol, en el padre sol. Hay algunos poetas que lo han nombrado así. Hay muchos himnos y poemas al sol en la historia de la literatura. Pero es muy interesante remontarse a la mitología. Helios, así se le llamaba. Este dios que era puro, bienhechor, pero que castigaba a quienes quisieran compararse con él o tratar de ascender con él. El dios sol convirtió, por ejemplo, a Nerito en un molusco. Hay varias anécdotas con un hijo de Helios, con Faetón. Ese hijo que le pide una prueba de su paternidad al padre y él le entrega su carro, el carro del dios Helios, que está casi en vista de la tierra y el cielo y produce una catástrofa de magnitudes. Este dios, Helios, en la mitología, por supuesto, que en otras mitologías, aparte de la griega, también estaba presente con otros nombres. Tenía un culto importante en la ciudad de Roa. Había una gran estatua que le hacía homenaje. Es decir, el sol ha estado presente en nuestra cultura, ha estado iluminando nuestra cultura y nuestra imaginación durante siglos. Pero lo que nadie podría haber imaginado en nuestro mundo mucho más técnico, en donde además nos hemos acercado a parecernos con el poder del sol, que este podría provocar una catástrofe en las comunicaciones, en internet, en el sistema eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que se llama la posibilidad de una geotormenta. ¿Qué es una geotormenta? ¿Cuál es ese evento catastrófico que tiene que ver con el sol? De eso vamos a conversar hoy día, Caminando por el Jardín en esta tarde, con Pablo Moya, doctor en física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, especialista en clima espacial, ha estudiado ahí, trabajado, entiendo, en la NASA, y publicó, junto con otros tres físicos de la Universidad de Chile, un, me imagino que es un paper o un artículo en la revista científica Space Weather sobre esta geotormenta inminente. Pablo, muchas gracias por caminar esta tarde. No sé si tan tranquilamente después de esta inquietante que ustedes van a conocer, además con base científica, porque supercherías y supersticiones se escuchan en la red todos los días. Pero esto tiene una base científica y por lo tanto es mucho más inquietante. Gracias por estar aquí en Desde el Cardín. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Oye, Pablo, lo primero que nada quiero saber un poco de tu historia. A ver, tú eres doctor en física y estudiaste o eres especialista en clima espacial. Cuéntame un poco en qué consiste esa disciplina y tu experiencia en la NASA, en qué has trabajado en esa línea. Sí, el clima espacial o meteorología espacial es la idea de que algún día, así como tenemos un informe meteorológico todos los días en la televisión, de que ciudad por ciudad le dicen si aquí va a llover, va a ser frío, va a ser calor. La idea es hacer lo mismo, pero con los eventos solares y geomagnéticos. Es decir, si es que hay una, se monitorea y si se puede pronosticar algún día, hoy día no se puede, una tormenta geomagnética que va a afectar a tales países, con tales efectos, que va a afectar a cierto nivel las comunicaciones y si va a ser grande, pequeña, extrema o mediana. Esa es la idea del clima espacial. Tienen muchas, muchas aristas, pero esencialmente el santo grial, digamos, de la meteorología espacial es algún día estar al nivel de la meteorología atmosférica. ¿Y cuán lejos estamos de eso? Es decir, hay un desarrollo de la tecnología que va en esa dirección o es algo que va a ocurrir en los próximos años, décadas o todavía un horizonte más lejano. Es complejo porque la necesidad, debido a la dependencia que tenemos como humanidad, como civilización de las comunicaciones, de los satélites, hacen que esto sea cada vez más importante y haya que hacer desarrollos más rápidos. Yo creo, esto es una opinión personal, yo creo que próximas décadas podría haber algo mejor, pero hoy en día es muy difícil predecir un evento geomagnético de la misma manera que es muy difícil y es imposible, de hecho, predecir un terremoto con horas, fecha, magnitud y posición. O sea, eso no se puede hacer. Una tormenta geomagnética tampoco se puede predecir de esa manera. Pero sí tenemos indicios y sabemos cosas que sí las producen, sabemos por qué se producen, sabemos cuándo el sol emite algo porque estamos mirándolo siempre, así que cuando hay una gran llamorada solar o una eyección solar, sabemos cuándo se produce, sabemos hacia dónde se dirige, pero no sabemos si es que al llegar a la Tierra va a tener la fuerza necesaria para producir un evento grande. Eso no lo sabemos. Y eso es lo más complicado. Y para eso hay que hacer mucha física, mucha investigación. Oye, Paulo, yo hablaba al comienzo, decía que ustedes anunciaron o predicen o declaran como muy probable que se va a desatar una geotormenta, una llamarada solar, pero bastante intensa, quizás más intensa que otras más cercanas. No sé si la más intensa de todas, que podría golpear el campo magnético terrestre y sacudir el planeta y provocar una caída abrupta en la electricidad. Escuchen bien, internet, redes de telefonía, bueno, dañar los satélites, etcétera, etcétera, etcétera. Han habido, entiendo, tormentas geomagnéticas anteriores, una en el 2003, pero claro, en el 2003 el mundo era distinto a ahora, aunque parezca increíble, pero han pasado dos décadas y hoy día somos mucho más dependientes de internet, de digital, o sea, somos más digitales que análogos, por decirlo de alguna manera. Exacto. Hablemos de los antecedentes más cercanos de geotormenta y por qué esta geotormenta puede tener efecto más desastroso. Sí, a ver, lo que nosotros hicimos con Pablo Larrello, que es estudiante de magisteria en física de la Universidad de Chile y con Víctor Pinto, que es colega de la Universidad de Santiago, hicimos un estudio estadístico de eventos geomagnéticos en el pasado y cómo esos eventos dependen de qué tan activo es el Sol. El Sol, su actividad depende básicamente de la cantidad de manchas que tenga el Sol. El Sol tiene manchas que las ha observado Galileo y que se han venido observando desde que sabremos que existen, hay gente que se ha dedicado a observarlas y esas manchas crecen en tamaño y luego disminuyen en tamaño y hay más manchas, menos manchas en una especie de ciclo del Sol que se llama ciclo solar y ese ciclo dura como 11 años. Desde que hay muy poquitas manchas, lo que significa que van a haber muy poquitos eventos solares, a que hay muchas manchas y van a haber muchos y de esos muchos tenemos que pensar que el Sol está muy lejos de la Tierra, entonces si una mancha solar hace una erupción, no necesariamente eso va a impactar en la Tierra, puede salir en otra dirección y de esas algunas pegan en la Tierra y entonces uno puede cruzar la información de qué pasa en la Tierra debido a cuán activo está el Sol. Lo que encontramos es que si es que hay un evento grande que podría pasar, de hecho, la verdad es que nunca dijimos que era inminente, eso es una interpretación que se ha dado y se le ha dado a torre vuelo, pero en realidad lo que dijimos es que si llegase a haber un evento grande, si llegase a haber, debería ocurrir más o menos en los próximos dos o tres años porque es cuando el Sol está más activo, pero podría no pasar, esto es como un gran terremoto, sabemos que va a pasar un terremoto grande en la zona central de Chile, pero no sabemos cuándo, entonces nuestro trabajo es en esa dirección. Pero ¿cuánta probabilidad hay de que ocurra? ¿Se puede calcular cuánta probabilidad hay de que ocurra? La probabilidad de que un evento grande ocurra es como de uno cada diez años, un evento grande, no extremo, estamos hablando de uno grande, un extremo es una vez cada 500 años o cada mil años, entonces, pero si ocurren porque siguen siendo poco probables, pero si llegas a no ocurrir es más probable que ocurren dentro de los dos o tres próximos años porque el Sol va a estar en máxima actividad que ahora o en cinco años más que el Sol va a estar bajando su actividad, entonces es una probabilidad bien compleja porque es cuando el Sol esté más activo va a ser más probable y cuando esté menos activo va a ser muy poco probable, pero decir que va a ser mañana o que es inminente eso es otra cosa y eso no se puede decir en realidad, es imposible determinarlo. A ver, hablemos de los episodios de las tormentas o las geotormentas que han ocurrido antes, las más conocidas o las registradas o las estudiadas, a ver, hay varias, partamos por las más cercanas que las del 2003 que ocurrió en el hemisferio norte, a ver si tú puedes contarnos, describir qué pasó efectivamente ahí, qué tipo de tormenta fue. Sí, esa fue una tormenta geomagnética digamos grande, no extrema, pero grande y ocurrió a fines de octubre del año 2003, así que se llama el evento de Halloween y lo que produjo fue, por ejemplo, se cayó el internet en alguna ciudad de Estados Unidos, hubo problemas de suministro eléctrico, si no me equivoco, en Suecia, en algunos países nórdicos y principalmente ese tipo de cosas. Igual fue acotado, pasó durante, en un día, fue los efectos más importantes duraron como un día y nosotros en Chile no nos dimos ni cuenta porque rara vez usábamos el internet, probablemente se cayó el internet en ese día, pero no es noticia, no fue noticia aquí. Hubo un evento incluso todavía más grande en el año 89 que produjo daños en centrales eléctricas en Quebec, en Canadá y cosas de ese estilo. Han ocurrido, por ejemplo, daños en gasoductos o en heloductos que sienten las fuerzas magnéticas de las corrientes en el espacio y se pueden romper y se pueden producir derrames, por ejemplo, de petróleo, cosas así que ocurren porque los efectos más importantes ocurren sobre los materiales conductores como las líneas de alta tensión, los cables, básicamente, los tubos gigantes de oleoductos, ese tipo de cosas. Pero hay un evento más interesante todavía y es del año 1859. Ese es el espectacular que se vieron las auroras desde la aurora de los polos, imagino, se vieron incluso en otros extremos, los telégrafos echaban chispas, parece que fue, esa tuvo pirotecnia. Esa fue extrema, extrema. Esa es la última que se conoce desde el año 1859, es famosa, se llama el evento de Carrington y tiene dos particularidades grandes. Una es que Carrington, que era un astrónomo solar, veía el Sol y él con su telescopio pudo ver, tuvo la suerte de ver con el telescopio la erupción solar, algo que nunca había pasado. Y al día siguiente hubo esta tormenta geomagnética extrema en la Tierra. Entonces, ese día se hizo la conexión a los eventos geomagnéticos y los produce el Sol. Antes no sabíamos eso. Y como en esa época el Imperio Británico estaba en todo el mundo, los ingleses, a diferencia de los españoles, además de llevar la conquista a los países, a las colonias, también llevaban ciencia. Entonces, llevaban un grupo de científicos, así como Largo vino a Chile, ¿cierto? Y estudiaban el geomagnetismo. Entonces, había magnetómetros en todas las colonias británicas y todos los magnetómetros registraron ese evento y la mayoría se saturó, se volvió el otro el instrumento. Pero uno en Bombay logró registrar sin saturar. Y en base a ese magnetómetro de Bombay que está registrado y que está guardado a ese registro, se puede estimar que el evento fue extremo. La aurora se vio en Santiago de Chile, se vio en el Caribe, en lugares que en general no se ve la aurora. Así que, una de las cosas que podríamos decir es que, si mañana vemos la aurora en Santiago, lo más probable es que no podamos tuitear la foto que le saquemos. Sí, claro, evidente. y si se produjera este evento similar al que tú acabas de describir desde hace 50, 150 años de la misma intensidad, el efecto sería mucho mayor en el mundo nuestro de hoy, que depende absolutamente de lo digital. O sea, estamos obtenidos por lo digital, las cuentas bancarias, la información, las comunicaciones. nuestra civilización que ha alcanzado este gran desarrollo digital es al mismo tiempo por ello mismo extremadamente vulnerable. Claro, sí, pero es como los terremotos, yo siempre hago esta analogía porque somos capaces de hacer grandes edificios, pero no, entonces los grandes terremotos que antiguamente botaban casas, ahora podrían botar edificios, arrascacielos. Ahora también, en las comunicaciones, ahora dependemos de satélites, dependemos de la comunicación electromagnética y estos grandes eventos geomagnéticos producen efectos justo ahí. Entonces, es súper importante para bajar un poco la alarma es que el sol siempre ha hecho lo mismo, o sea, las auroras se han registrado desde que existen registros históricos en los países cercanos a los polos, la Tierra desde que existe que recibe este efecto y estas sacudidas del sol, pero hoy día, recién desde la segunda revolución industrial, es que nos volvemos vulnerables a los efectos del sol y hoy día más todavía. Entonces, incluso un evento que no sea extremo como el de Carrington del 1859, pero uno como del 2003, sí produciría mucho más efectos hoy día que hace 20 años, sin ser un evento extremo. Entonces, yo me preocuparía más de esos eventos grandes, pero no extremos, que son mucho más probables que los extremos. Y de hecho, entre los efectos de esta geotormenta está, por ahí leí, el daño irreparable probablemente en satélites. Es decir, que habría que pensar, entiendo, fabricar o construir dos satélites con otro tipo de material. No sé cuán vulnerables son los satélites hoy a estas tormentas. Sí, lo son, lo son. De hecho, en la jerga de la física espacial, los electrones en el espacio son los que literalmente matan a los satélites y cuando los electrones tienen ciertas energías bien altas, se les llaman electrones asesinos, porque son capaces de matar al satélite. Eso pasa hoy día y los satélites se van dañando con la radiación del espacio y hay que irlos cambiando constantemente, no solamente porque mejora la tecnología, sino porque se van dañando. Entonces hoy día, por ejemplo, si se cae el GPS, nos quedamos sin GPS, hay problemas de navegación, no solamente para encontrar una calle en la ciudad, sino que en un vuelo, en una ruta de un barco que atraviesa un océano, esas cosas se verían afectadas y las agencias especiales hoy día están cada día más preocupadas de gastar más, invertir más recursos en esa investigación y también producir satélites de reemplazo porque probablemente si es que hay un evento grande y se daña la mitad de los satélites de comunicación, hay que apurarse en reponerlo. Y eso hoy día es una preocupación actual de los países. Ahora, hablaste de la navegación, los barcos, pero pienso en los aviones por la cantidad de tráfico aéreo que hay en el mundo, la cantidad de vuelos, usamos el avión permanentemente para trasladarnos, desplazarnos. Es decir, si un avión va en vuelo y adviniera esta geotormenta, podrían haber accidentes espacios, o sea, accidentes de aviones o catástrofes en varios lugares al mismo tiempo, ¿no? Sí, pero hoy en día si es que llegase a ver, lo que pasa es que lo que sí sabemos es que como estamos mirando al Sol siempre, 24 horas al día, hay satélites que están mirando al Sol y saben exactamente cuándo el Sol emite una llamarada o una inyección y saben si viene la Tierra y de qué tamaño es. Así que si eso se puede hacer, hoy en día existe meteorología espacial, es precaria, pero si dicen, por ejemplo, el Sol emitió una gran inyección es posible que haya una tormenta grande, lo más probable es que ciertas rutas aéreas que pasan por el Polo Norte o se desvíen o se atrasen, entonces pensar en un accidente sería como quizás mucho, lo que sí es que probablemente el avión no vuele y el vuelo hacia atrás. Estoy conversando y paseando por el Jardín con Pablo Moya, doctor en Física de la Facultad de Ciencia en la Universidad de Chile, especialista en Clima Espacial, ha trabajado con la NASA, a propósito de la NASA, bueno, la NASA obviamente que maneja esta información a nivel mundial, ¿qué están haciendo nosotros? Porque me imagino que somos mucho más precarios como países, ya en ciencia somos precarios, hacer ciencia heroico, no hay la cantidad de recursos, pero ¿qué hacen? ¿qué están haciendo las grandes potencias? Con toda esta información disponible, entiendo que el paper de usted o el artículo se publicó el año 2021, o sea, hace dos años y se dice que es el artículo más leído de esta revista científica o más consultado, a ver, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿cuál es la mirada hacia el futuro? ¿qué es lo que está haciendo la potencia para enfrentar estas posibles geotormentas? Hay varias cosas, primero, se está durando el tranco porque ya sabemos que lo que pasa es que en los últimos 20 años desde que ocurrió este evento de Halloween en adelante el sol ha estado bastante poco activo, se pegó como una siesta, entonces grandes eventos geomagnéticos no han habido en los últimos 20 años o 15 años, en cambio se sabe y es una de las predicciones que hacemos en el artículo que el sol va a estar más activo en estos años que vienen porque era una gran discusión científica si es que el sol se iba a pegar una siesta larga como ha ocurrido en el pasado, hay unas siestas largas de 50 años en que el sol ha estado muy poco activo y eso está registrado y había una discusión científica interesante de si el sol se iba a dar esta siesta muy larga o era una siesta más corta y al parecer era una siesta bien corta y ahora el sol se va a poner más activo y por lo tanto la preparación a eventos geomagnéticos y al clima espacial se vuelve más importante y los países están empezando a preocuparse de invertir mejor y de mejorar la tecnología también por ejemplo hacer todo tipo de cálculos con inteligencia artificial que permitan ojalá mejorar la predicción de estos eventos que todavía no es posible o sea ciencia de datos inteligente artificial que está súper de moda pero aplicarla al clima espacial y ojalá puede predecir va a ser una caja negra ¿cierto? porque esta inteligencia artificial piensa dentro de una cajita saca un resultado no sabemos en lo que pensó y por lo tanto sirve para predecir pero no para entender el fenómeno para entender el fenómeno la investigación que se publica en esta revista Space Water y otras parecidas es simplemente tratar de aprender con modelos físicos computacionales y estadísticas que fue lo que hicimos en el artículo de Paula ojalá entender mejor la dinámica Sol-Tierra y esas son como las cosas que se están haciendo pero si es un tema que está urgiendo harto las Naciones Unidas se están preocupando también se están haciendo equipos de trabajo para que esta idea de la meteorología espacial el clima espacial sea cada vez más importante porque los efectos que un evento sin ser extremo podrían ocurrir podría causar son grandes y podrían ser complejos no sé si catastróficos pero si complejos le escuché decir a una científica una astrónoma que invité hace años al programa aquí al jardín estuvimos conversando pero decía que no se atrevía a decirlo todavía públicamente pero que ya había escuchado de otra colega de la influencia del sol en el cambio climático es decir que uno podría desarrollar una hipótesis de que porque hemos hablado de que el hombre es el causante de la mayor parte del cambio climático pero que en realidad el verdadero factor sería el sol ¿qué piensas tú de eso? ¿y qué sabes tú de eso? la verdad es que esa frase no es muy afortunada porque como te decía el sol ha hecho estas cosas siempre y el sol ha estado más activo antes que ahora también y lo que sí lo que sí quizás ayer quiso decir que sí es cierto es que el nivel de actividad del sol si el sol está poco activo la radiación solar es un poquito menor y por lo tanto ahora que se dice que tenemos hasta el 2030 por ejemplo para dejar de emitir gases de invernadero para para que no lleguemos a la temperatura de no retorno si el sol está menos activo ese tiempo podría ser un año más un año menos si está más activo entonces los cálculos que se hacen para ver si es que en qué año se llegaría al punto de un retorno al cambio climático incluye la radiación solar así que si el sol está más activo ese tiempo se acorta si el sol está menos activo ese tiempo se larga pero estamos hablando de un par de años el fenómeno importante es producido por el ser humano y eso es lo que domina en el cambio climático el sol simplemente te puede dar un par de años más si está poco activo o te apura el cambio climático si está un poquito más activo pero el cambio climático per se no depende del sol Pablo a ver partimos diciendo que tú eras especialista en clima espacial y que trabajaste en la NASA o en algo relacionado o con la NASA o en la NASA misma ¿fue algún estudio posgrado que hiciste afuera? hice un postdoctorado después de doctorarme hice el doctorado en la Universidad de Chile y después cuando estuve en el doctorado hice una pasantía doctoral en un centro de la NASA centro Goddard que se llama que está cerca de Washington DC y después hice un postdoctorado y trabajé tres años entre el 2013 y el 2015 y ahí efectivamente me especialicé en trabajar datos de misiones espaciales y algunas de esas cosas eran con intereses de clima espacial y fue muy interesante cuéntate mío ¿cuándo te surge la vocación por el clima espacial? ¿qué es lo apasionante para ti de esta disciplina? lo más apasionante lo más apasionante es que es súper difícil de entender porque estos fenómenos solares y la interacción sol-tierra se parecen harto a las avalanchas ¿en qué sentido? de que tú puedes ir dejando caer un grano de arena uno por uno y de repente dejas caer uno más y produce una tremenda avalancha pero a veces dejas caer un puñado de arena y no pasa nada entonces es un fenómeno que técnicamente se dice que es no lineal es decir un input pequeño no necesariamente produce un efecto pequeño y un input grande no necesariamente produce un efecto grande y eso hace que sea muy difícil de predecir y que haya mucha estadística porque estas tormentas ocurren siempre y es como los sismos hay muchas tormentas pequeñitas que son casi imperceptibles y muy poquitas extremas y no tan pocas grandes entonces a veces los efectos de estas tormentas cuando tú ves todos los insumos y todos los datos todos los ingredientes y dices ah ya esto debería ser algo grande y resultó que no fue grande entonces se vuelve interesante porque es bien difícil de estudiar es como es poco intuitivo o sea si tú estás haciendo otras cosas si le echas más agua a la piscina la piscina tiene más agua y se acabó aquí es como complejo de repente tiene dos fenómenos que se parecen mucho dos eventos muy parecidos en los detalles pero que sus efectos son súper distintos y uno se pregunta por qué qué es lo que todavía nos falta por saber que tenemos información que parece muy similar pero el resultado final es muy distinto entre sí entonces tiene que ver con estas cosas de eventos estocásticos con esta cosa de las avalanchas que a veces poquita fuerza produce un efecto gigante estas cosas son interesantes y estando allá como hay una división científica de miles de personas que trabajan en el área y uno está metido en los edificios donde se construyen los satélites es mucho más apasionante Oye Pablo si la geotormenta del año 2003 entiendo que fueron no sé dos o tres días en la que se produjo suerte de caos pero acotado me imagino algunos países tú nombraste alguno creo que Suecia Finlandia a ver imaginemos el evento peor el peor de los escenarios por supuesto que es hipotético no estamos queriendo desatar pánico ni mucho menos imaginemos el peor de los escenarios la tormenta más fuerte más intensa cuánto dura eso los efectos porque si se dañan los satélites si se daña internet si se daña las centrales eléctricas etcétera ¿cuánto puede durar eso una tormenta de esas características y de esa intensidad en el mundo nuestro en el de hoy que están dependientes y vulnerables por lo que dijimos al comienzo pero hablando primero del fenómeno natural el fenómeno la parte lo que se llama la etapa principal de la tormenta geomagnética dura aproximadamente un día claro pero no es que ese no es el efecto lo que vamos a ver nosotros acá después de eso el evento total dura aproximadamente si es muy grande puede durar 10 días desde el punto de vista natural del fenómeno natural ahora los efectos van a depender porque lo más probable es que cuando ocurra este evento y sepamos que ya es grandote se van a pagar los satélites por resguardo para que no se quemen y después vamos a intentar prenderlo y si los prendemos y no se encienden es que resulta que hay que reemplazarlo y eso significa agarrar un cohete ponerle combustible y lanzar al espacio un nuevo satélite yo desconozco cuánto se demora eso pero no creo que sea de un día para otro entonces los efectos si es que es así catastrófico como decías tú yo creo que fácilmente varias semanas podría pasar y esencialmente es el tiempo imagínate que se se quema una central eléctrica se quema ¿cuánto se demora un país en reconstruir una central eléctrica? bueno pero es decir de solo pensar en el efecto cotidiano que produciría esto sería sería impresionante digo yo en la vida cotidiana o sea porque salvo que estemos todos alertados que eso va a ocurrir y preparados por una emergencia si no se habría que preparar a la población me imagino porque si no puede generar un caos un caos completo o sea claro yo a mí que he pensado últimamente acto en esto es como un gran terremoto los grandes terremotos producen varios días de desorden de caos y lentamente se va viendo la normalidad por ejemplo si tú te acuerdas del año 2010 mi edificio estuvo meses sin ascensor porque yo vivía en un quinto piso o sea en un sexto piso y el ascensor o sea la empresa de los ascensores que hacía la mantención simplemente no daba abasto entonces tenía que esperar semanas a que arreglar el ascensor y al cabo de cierta cantidad en el día uno ya se acostumbra a subir los seis pisos caminando pero al principio no entonces hay que hacer algo así quizá los primeros días claro vamos a estar sin internet o vamos a tener que hablar por teléfono fijo de línea y no por redes celulares pero quizás después de una semana va a ser normal no sé pues ahí tenemos que ver los seres humanos somos bastante adaptables después de que las cosas pasen pero somos reactivos también bueno mucha gente guardará o se tentará de guardar dinero en efectivo bajo el colchón por si falla la tarjeta otro guardará en agua habrá algunos más apocalípticos bueno todo esto tiene que ver con este fenómeno solar tan interesante e inquietante llamada geotormenta o tormenta geomagnética que golpearía el campo magnético terrestre probablemente en los próximos años todo hay que decirlo así hipotéticamente nos lo ha explicado muy bien Pablo Moya doctor en físico que es por lo demás el coautor del artículo que se publicó en la revista científica Space Weather que explica este evento no inminente le vamos a quitar hay que ir a Google y sacar ese adjetivo inminente como un adjetivo puede marcar eso es la diferencia eso es la diferencia y dispersionar bueno Guido le decía el adjetivo cuando no da vida mata que literalmente ocurre eso muchas gracias Pablo por haber caminado con nosotros esta tarde en Desde el Jardín muchas gracias por la invitación que estén muy bien y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí nos acompaña como ustedes saben el grupo Viva comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa y Fundación Ira Razaval todos los lunes conversamos con profesores de Chile aquí en Desde el Jardín hasta mañana Es hora de cerrar la verja de madera del jardín pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta cuando comience de nuevo Desde el Jardín una presentación de Fundación Ira Razaval desde 1920 al servicio de la educación humanismo y técnica y Grupo Viva promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios de la escuela y los barrios y los barrios y los barrios y los barrios